Y la Administración Municipal de Arauca estudia si jurídicamente es viable o no la declaratoria de la calamidad ambiental para el gremio de los ganaderos. A Sosabanas asegura que en Arauca han muerto más de 15.000 reces por el verano. La nueva Asociación de Ganaderos del Municipio de Arauca, Sosabanas, busca ayuda ante la Administración Municipal de Arauca para alimentar el ganado durante la época de verano. Estamos reuniendo con la Administración Municipal para ver si existe la posibilidad de que se le preste una ayuda a los ganaderos que están sufriendo mucho por la intensidad del verano. Es un verano muy fuerte y que ha sido muy largo y pues ha provocado muerte en los animales. Para el presidente de Sosabanas solo pueden realizar un cálculo de cuántos animales han muerto por la sequía en las sabanas del municipio de Arauca. Nosotros calculamos porque exactamente no podríamos decir cuántos animales han podido morir. Nosotros calculamos que puede haber un promedio de unas 10.000, entre 10.000 y 15.000 reces más o menos puede ser el promedio. Pero no tenemos un dato exacto. Lo que sí es que ha sido un verano muy intenso y pues se han secado muchas afluentes de agua y la comida no está logrando su objetivo que es alimentar los animales. Los ganaderos del municipio de Arauca están solicitando al alcalde de Arauca declarar la calamidad ambiental por el verano que se está presentando. Nosotros la estamos solicitando porque es la forma de que los gobiernos puedan invertir en este tipo de situaciones y pues el hecho es que para poder tener alguna solución pues se necesita declarar la calamidad ambiental que es lo que se declara en estos casos. En los últimos días se han presentado algunos pequeños aguaceros pero que no son suficientes para sus animales. Esos son los primeros aguaceros pero el hecho es que los animales cuando están en ese estado en que se encuentran les caen las aguas y pues son muchas las vacas que se caen y mueren. Y hay otras que demoran un tiempo en recuperarse y pues lógicamente el hecho de que haya caído un aguacero no quiere decir que los animales ya están bien sino que necesitamos alimentarlos todavía. Según Genaro Lomónaco, presidente de Azos Habana, la administración municipal estudia jurídicamente si se puede declarar la calamidad ambiental. La administración municipal se encuentra en ese proceso, esperamos que se logren los objetivos, ellos nos han dicho que hay algunos problemas por la fecha ya para ubicar esos recursos pero pues seguiremos pendientes a ver si existe la posibilidad de que se pueda dar alguna ayuda. Los ganaderos esperan la respuesta por parte de la alcaldía de Arauca sobre esta petición. Estamos en ese proceso precisamente pues tienen toda la voluntad pero no sabemos todavía si se pueda económicamente a través del presupuesto que maneja el municipio porque esto se maneja más que todo con recursos propios. Entonces estamos esperando a ver si se puede dar esta ayuda que sería de mucho beneficio para los ganaderos. La administración municipal al declarar esta calamidad tendrá que aportar los recursos para cubrir la necesidad de los ganaderos. La administración municipal al declarar esta calamidad.